Los guardianes del universo, calma y alfar el mar Sin dudarlos salen a combatir con un mundo ideal Caballeros del Zodiago, cuando lanzan su ataque Entonando fuerza su canción, la canción de los héroes Los guardianes del universo, calma y alfar el mar Sin dudarlos salen a combatir con un mundo ideal Caballeros del Zodiago, cuando lanzan su ataque Entonando fuerza su canción, la canción de los héroes Caballeros del Zodiago, cuando lanzan las fuerzas demoníacas Guardan siempre su corazón, coraje para vencer